¿Qué es el tratamiento integral de algunas enfermedades del corazón? Las enfermedades valvulares del corazón. Nuestro objetivo es ofrecer a cada enfermo el tratamiento idóneo. Unas veces será a través de cateterismo y otras veces será a través de cirugía y alguna vez será a la vez cirugía y cateterismo. ¿Qué es el tratamiento integral de las enfermedades del corazón? Es un gráfico que tiene la capacidad de observar en tiempo real el movimiento del corazón en tres dimensiones. Esto ayuda al procedimiento, al implante de la válvula aórtica, que es lo que hemos hecho, y además nos dice el resultado final. El resultado final en tiempo real y en 3D. Nosotros estamos centrados en los resultados, estamos centrados en la seguridad del paciente y por eso estamos juntos desde el principio, desde la indicación, hasta la propia cirugía, la propia intervención y en el posoperatorio, en el seguimiento posterior.